La relación de la reina Sofía y Alfonso X sigue latente ¿Qué es la reina Sofía? Todo el mundo da por hecho que lleva unos cuernos monumentales. La periodista a la que más temen los borbones, Pilar Eire, dio un golpe sobre la mesa hace unos meses, sin embargo, diciendo que la emérita quizás también tendría un amiguito especial. Se refería a Alfonso X, el viudo de la duquesa de Alba con quien se le había visto en varias ocasiones. ¿Qué es la reina Sofía? El protagonista de esta historia lo negó todo, queriendo cerrar el tema cuando estaba en plena ebullición. ¿Qué es la reina Sofía? Pues bien, ahora que la tormenta parecía calmada ha vuelto Pilar Eire para hacer temblar de nuevo los cimientos de la casa real. ¿Y cómo lo hace? Asegurando en su columna de lecturas que la relación sigue latente, vuelve con fuerza la historia de la singular amistad barra amor que desvelamos en estas páginas el mes de enero entre la reina emérita, Sofía, y Alfonso X, el atractivo viudo de Cayetana la duquesa de Alba. Llamadas, mensajes, cartas, regalitos, un par de encuentros a las afueras de Madrid. Contaba con que esta amistad había nacido a partir de la muerte de la duquesa. Pero la colega Beatriz Cortázar me concreta que viene de antes, de los largos meses en los que Cayetana estuvo enferma, empieza Eire. Porque resulta que la pareja habló mucho por entonces. Cuando destapé esta bonita amistad me dijeron que un Felipe un poco molestó había dicho en zarzuela a este señor no se le coge más el teléfono. Pero como decíamos, Cortázar afirma que esta prohibición ya no existe, en estos momentos la amistad entre Alfonso y Sofía sigue viva y discreta. ¿Y qué mejor manera para acabar este escrito que dejando en el aire si realmente Sofía está enamorada de él o no? Ninguna de las dos nos atrevemos a decir la palabra amor. Pero quién sabe. Por cierto, hace unos meses cuando le comunicaron al rey Juan Carlos este rumor empezó a reír y dijo, ¿La reina? ¿Con este cursi? De bien seguro que después de lanzar este bombazo el tema vuelve a estar a primera línea de la actualidad. ¿Veremos a Alfonso consolando a Sofía después de la sentencia condenatoria de Urdangarín?